Lo que quiero es que yo lo que quiero es salsa Soy así, cubano de nacimiento Llevo entre mis documentos Mi radiador de fuego Llevo entre mis documentos Mi radiador de fuego 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 Lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Soy así, cubano de nacimiento Llevo entre mis documentos Guerra de amor y de nacimiento Guerra de fuego Guerra de amor y de fuego Guerra de amor y de fuego Guerra de amor y de fuego Gracias.